Ok, aquí estamos en Francia, en el centro de Francia y nos hemos encontrado con esta máquina que es una máquina expendedora de pan. Es la primera vez en mi vida que lo veo así que la vamos a probar. Metemos la moneda y le damos aquí a Start. Hecho el curso y ya tenemos nuestro pan que sale calentito. Gracias, chicos. Hasta luego. Ok, aquí estamos en Francia, en el centro de Francia y nos hemos encontrado con esta máquina que es una máquina expendedora de pan. Es la primera vez en mi vida que lo veo así que la vamos a probar. Metemos la moneda y le damos aquí a Start.